Soy Joaquín Cejas y yo soy Sofía Ibarra. Y no se muevan de ahí, que en momentos vamos a estar hablando de días y noches tan lejos de Moscú. Soy Federico Yerela. Soy Débora Di Fiori. Y yo soy Pablo Zagar. Los tres somos protagonistas de la obra Taxi, que estamos en la Avenida Corrientes, en el Teatro Multiescena. Y los queremos invitar a que no se muevan de la pantalla. Porque vamos a estar hablando los tres de Taxi y de mucho más. La Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. La Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. Bienvenidos Sofía Ibarra y Joaquín Cejas, que son protagonistas de días y noches tan lejos de Moscú, en Argentina, bueno, en Buenos Aires. Esta versión libre de La Gavieta de Chekhov, de Patricia Suárez, ¿no? Sí. Gracias, gracias por la presentación. Bueno, ¿ustedes son parejas? En torno por ahí. Sí. Sí, sí, somos parejas. Sí. Un poco conflictuada dentro de la obra, pero en la vida real sí somos parejas. Y en sus personajes de la obra, o sea, ¿la propuesta les llegó individualmente o a los dos sabiendo que eran parejas? Individualmente. Sí, fue individualmente. Bueno, yo estaba en la obra en un principio, dentro de este elenco, y bueno, fueron cambiando algunos personajes por cuestiones personales, y de la noche a la mañana me entero que también ella formaba parte de la obra, porque la llama. Y me mandó un mensaje, me dice, ¿no sabés con quién vas a trabajar? Lo interesante de esto es que son personajes en una situación de desamor entre ellos, ¿no? Y nada, ya pasan un montón de situaciones. Bueno, mi personaje tiene una aspiración muy grande con querer ser actriz, es muy soñador, y bueno, está en un contexto en que le es muy difícil, porque tiene que o abandonar todo y jugársela, o dejar sus sueños, ¿no? Y en contraposición, que son dos personajes que justamente son amigos artistas, se encuentran en esta situación continuamente. Y en la obra vas viendo cómo también cada uno de los personajes va tomando decisiones y cómo va generando esto en su vida. Ah, pará, pará, yo no estoy grabando, estoy grabando, ¿no? ¿Dice grabando o no? Sí, sí, sí. Y ahí comentan, o sea, cómo te pasa, esas cosas, las distintas formas de ver el éxito, las frustraciones. Bueno, eso pasa en todos los personajes, pero en los nuestros son como los que recién están queriendo encontrar esos caminos. Resuena muchísimo también por la polarización que tienen estos dos personajes. El mío es totalmente oscuro y el de ella es quizás más etéreo, ¿no? Más luz. Y bueno, y justamente esto de la oscuridad mía es lo que quiere comerse al personaje de, bueno, que hace Sophie, que es de Nina. Cada uno tiene un poco de eso, de amor y desamor al mismo tiempo. Y el conocerte de ustedes como pareja, ¿influyó o ayudó a la hora de componer los personajes más allá que no tengan nada que ver con lo que son? O sí, porque si vos estás en oscuro, no creo que sea oscuro en la vida real. No, no. No, sí creo que ella irradia mucha luz. Pero, ¿hubo algún puntito en común en alguna cosa? No sé si en el tema de los celos o algo que dijeron, mirá, por aquí tiene algo que ver con nosotros. Yo creo que lo que ayudó en que seamos pareja es que teníamos la confianza como para ir jugando más la escena o en distintos momentos. Era como, che, si probamos esto, claro, cómo llevar las distintas sensaciones o qué análisis teníamos también de cada uno de los personajes. Bueno, también las directoras nos ayudaron un montón con esto porque, nada, fue difícil. Son personajes que es la primera vez que hacemos con esta intensidad. Y, bueno, fue un camino muy lindo. También el hecho de hacerlo juntos también llevaba un poco a esta posibilidad de que haya conflictos entre los dos a nivel personal. Pero no los hubo porque también, o sea, sucede que muchas veces uno haciendo una obra puede tener algún que otro roce con algún compañero. Pero no te volvés a tu casa con tu compañero. En este caso, en este caso, por suerte, supimos sobrellevar toda esta cuestión. Y, nada, no hubo más que alguna discusión banana de por medio, pero que hace cuestión de la creación colectiva, ¿no? Porque muchos pueden llegar a verse reflejados porque justamente tenemos variedad de personajes en esta obra, que tienen variedad de edades, variedad de vivencias. Tenemos a Arcadina, que era una actriz de gran prestigio, que de a poco fue dejando lo que es la actuación. El hermano mayor que cuenta todas sus aspiraciones, cuenta todo lo que quiso, lo que no pudo, que es el personaje de Zorin. Trigorin, que cuenta todo lo que le fue difícil para ser escritor. El personaje de Maya, que tanto quiere a alguien y no le llega a querer esa persona. El personaje también del maestro, que, bueno, busca el amor en la música, aunque es algo que le cuesta un montón. Y, entonces, todos los personajes tienen algo con que podemos llegar a conectar. Y algo con lo que, las incertidumbres de la vida, digamos. Las incertidumbres de la vida, esto de querer y aspirar a conseguir logros. Que por ahí los logros más pequeños son los que más a uno lo pueden llegar a hacer feliz. Y por ahí, visto desde afuera, la obra quizás remueve un poco eso, ese sentimiento en el espectador. Esto de ver, che, loco, este tipo se está frustrando por algo tan mínimo. Y yo, ¿y yo qué? ¿Por qué me frustro por esto? Y, bueno, hace un poco de catarsis uno cuando va al teatro. Es un espejo y la verdad es que eso también. Y la versión que hizo Patricia Suárez con estos que son menos personajes, porque son siete personajes. Y que también trae un sentido del humor muy importante en la obra. Que también hace que el espectador pueda conectarse todavía más. Pero, de todas formas, no deja ese espíritu que tiene Chekhov también. Que es re particular, es re característico y que es re lindo trabajar. Un humor por momentos bastante ácido, que eso está bueno. Porque, bueno, si a la gente le gusta el humor ácido, es una obra particularmente llena de ese tipo de cuestiones. La apuesta es bastante despojada. O sea, construimos la escenografía, el espacio escénico a base de luces. Claro, las directoras tuvieron una propuesta de que el motor de la obra sea los actores. Y se trabaja desde el movimiento, desde la liviandad, desde la apuesta que, como dijo Joaco, con luces, con sillas. Y, bueno, y es totalmente despojada. Es el actor enfrentándose y mostrando y tomando el escenario. Que también ese es un gran desafío. No solo para el que está actuando, sino para el espectador. Porque muchas veces también uno tiene que imaginar como espectador qué es lo que está sucediendo en relación a este despojo. Y algo que sumamos mucho son los efectos sonoros también. Claro, hay música en vivo. El maestro está tocando el violín en vivo. La gaviota como símbolo, ¿está presente aquí? Sí, está continuamente. Porque es un símbolo que en muchos momentos es de destrucción. Y hay otros que es de buscarlo como una forma de sobrevivir. Cómo llevar la vida y cómo poder, bueno. Escapar. Escapar al amar abierto y buscar otro rumbo. Eso también es un gran desafío muchas veces para quienes queremos construir un mundo mejor, ¿no? Una realidad mejor para nosotros, para el que nos rodea. Es muy interesante cómo las directoras toman este símbolo de la gaviota. Porque al haber tantas versiones justamente de la gaviota de Chekhov en esta, días y noches tan lejos de Moscú, las directoras utilizan la imagen de la gaviota sin ser explícitas, pero utilizando justamente este recurso para construir un montón de imágenes, un montón de suspenso también en algunas partes. Y, bueno, es interesante. Y la conexión o no conexión entre el campo y la ciudad también tiene que ver. Claro. Y sí, bueno, en Chekhov se habla en muchas obras de eso. Porque, bueno, era un personaje que vivía también en el campo. Y también hay que ponerlos en contexto. Era en un momento en que estaba totalmente desconectado toda la vida de campo, en Rusia, que en invierno no podía tal vez ni salir casi. Claro. Claro. Y cuando llegaba el verano y cuando comenzaban las reuniones y eso, pero era ahí. Claro, empezaba la vida en el verano, básicamente. Exactamente, eso también lo hablan mucho los personajes, del frío, cómo eso también genera ciertas actitudes. En tu estado de ánimo, en tu voluntad, en tus ganas. Claro, también, sí, se trata un montón. Sí, sí, sí. Y cómo la ciudad está relacionada, en estos personajes por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Con el éxito, con el llegar, con toda esta parte iluminada, ¿no? Y continuamente se demuestra eso en los personajes. Bienvenidos Federico Lierena, Débora Di Fiori, Pablo Saga, del programa La Biblia y el espectáculo para todo Uruguay. ¿Ustedes están movilizando en taxi actualmente o no? Débora Di Fiori, ¿qué personaje te toca en taxi? Yo soy una de las dos esposas de Jorge Smith, que es Cristian Quiroga. Lo hace Cristian Quiroga del papel. Bueno, soy eso, una de las esposas. Está Marcela y estás vos. Hay un taxista, Marcela, vos. Bueno, está el taxista, que es Cristian Quiroga. Bueno, Marcela es la otra esposa. Las dos somos legales. Bueno, es Cristian Quiroga protagonizando el gran taxista de Calle Corrientes. No había visto ninguna versión. Acá en Buenos Aires la obra se estrenó con Carlin Calvo y Ricardo Darín. En el 85. En el 85, después hubo algunas otras versiones con Gianola, Calvo y otros actores más. Y después, bueno, ahora nos tocó a nosotros, después de muchos años, tratar de hacer una versión un poco actualizada. No tanto, porque se ha mantenido bastante la versión traducida de Pablo Rey. Y bueno, en mi caso personal me toca el personaje de uno de los inspectores que, por un accidente que sufre el protagonista, que es Cristian Quiroga. Ahí empiezan todos los enredos que pueden haber en una comedia de Ray Cooney. Pablo, Pablo Sagar. Esta es una comedia de éxito de todos los tiempos. Claramente me imagino que cuando te convocaron sabías perfectamente que era Taxi, ¿no? Sí, 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 fue... Bueno, Cristian siempre está buscando nuevos desafíos. Después de hacer Cinco Gays, que fue también una obra éxito mundial. Yo estuve trabajando con él en Cinco Gays y después, bueno, conociéndolo sabía que iba a traer algún otro... Algún otra topadora, algún otro tanque, como le dice él. Yo no la había visto, no, no, la había y la conocía de nombre porque fue una obra muy conocida, pero yo nunca la había visto. De hecho, tampoco la vi ni la googleé porque, bueno, prefiero creer el personaje y no verlo, pero no, no, yo sabía que es una súper obra. Estamos todos felices de hacer semejante obra, pero no, no la vi. Federico y Elena, ¿por qué tendríamos que ir a ver Taxi? ¿Con qué se van a encontrar, más allá del humor y todo? Bueno, principalmente se van a encontrar con un producto muy logrado, muy bien hecho, con mucha calidad en la puesta, en toda la escenografía. Nosotros somos actores independientes, no somos de los actores famosos, pero le ponemos mucha pasión a lo que hacemos. El director, quien nos ha llevado a este puerto final, es Victoriano Polola, que tiene mucha experiencia en el teatro comercial y ha dirigido varias obras. Y realmente subir al escenario con un título tan importante a nivel internacional en los tiempos que corren, la verdad que el desafío es muy interesante como actor y como persona en general. ¿Y a vos qué te pasa, Pablo, con esta comedia? Yo me divierto, me tiento mucho. Todas las funciones son para nosotros distintas. Claro, llevamos obviamente la historia, pero siempre nos tiramos algún chistecito de más, alguna mirada de más y la verdad que nos estamos divirtiendo mucho. Van probando con la risa del público, con los aplausos. Bueno, sí, sí, eso también se traspasa, ¿no? El público se da cuenta y se divierte, se divierte. Débora, ¿pero hay un límite, por ejemplo, en cuanto a la dirección de hasta dónde pueden...? Obviamente está actualizado, está actualizado, pero tampoco se puede ir del texto real. ¿Hay un límite en cuanto a agregar cositas? ¿Tienen que pedir permiso? ¿Se da naturalmente? Mira, el director, Victoriano Colola, como dijo Fede recién, nos deja y nos dio la opción de que cada uno cree su personaje y que vaya hasta donde cada uno puede y, bueno, cada uno empieza a probar cosas y hasta donde llegás y está bien, él lo autoriza y vamos para adelante. Como acá tenemos a Débora Lawan, se puso como nombre, entonces empecé a mirar, ¿qué nombre tendré puesto yo en el Zoom? Ah, pero acá no te veo, tendré que acercarme. ¿Querés que me pije? No, por favor. ¿A qué dice? Para ver. Dice iPhone, Pablo. iPhone dice, ¿no? Ah, bueno, bueno, no me avivé de ponerme el nombre, pero tenemos a Lawan, entonces digo, bueno, me quiero poner un nombre también especial. Hola, siempre, pero no sabía que salía así. Entre Débora, Federico y Pablo, ¿ya habían actuado antes, se conocían, habían actuado juntos en alguna obra, en algún espectáculo? Los tres juntos es la primera vez. No, juntos o por separado, o uno con otro, o sea, ya se conocían. Con Débora sí, hemos hecho varias obras, sí, dos obras más, hicimos Si Sucede, Conviene, de Juan Pallá. Ah, eso lo vi en Instagram, me instalan ustedes. Y después hicimos Plata Fácil. ¿Y en tu caso, Pablo? ¿Nos conocías? No, con ellos, o sea, nos conocíamos, somos, digamos, hacemos cursos juntos, hacemos casting juntos con Fede, nos mandan a los casting, como somos tan parecidos. Hacemos, nos cruzamos en todos los casting, como, pero nos conocemos mucho, casi amigos también, pero de trabajar es la primera vez y muy contento. Me río mucho con estas dos personas. Por último, ¿por qué la gente tiene que ir a ver Taxi? ¿Por qué la gente tiene que ir a ver Taxi? Es una buena salida como para pasar un grato momento, divertirse en una historia alocada, que van a ver un muy buen espectáculo y se van a terminar riendo desde que arranca hasta que termina y la obra va creciendo. La gente tiene que ir a ver Taxi porque, primero, van a pasar un lindo momento. Segundo, la ubicación del teatro es espectacular, Corrientes y Callao, Corrientes 1-7-6-4, el teatro es divino. El teatro es multiescena. El teatro es multiescena, la escenografía está muy buena, de ahí tenés un montón de restaurantes. Para ahí hay gente que no conoce Calle Corrientes y los viernes a la noche es mejor que Nueva York. O sea, la calle, la avenida, el peatonal, las luces, el oro, las marquestinas. Es un lugar realmente para ir a, es una salida que no se pueden perder y bueno, de paso venía a reírse un rato. Perdón, quiero agregar algo. Además de promociones, o sea, no es un obstáculo la plata porque hay promociones en la guía, o sea, el que quiere ir va a poder ir. Escucho decir que por Platea.net, que es donde se compran los tickets, hay muchas ofertas, muchos descuentos para aprovechar. Muy, pero muy buenas noches. Estamos acá en lo que es la semifinal del Grand Show. Sigan viéndonos por ahí, ya vamos con más del Grand Show. Exactamente, por la habilidad de espectacular. Chau. Buenas noches. Bienvenidos a Viejo Este para la gran semifinal del Grand Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡qué amo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! A usted por cambiar